Lo que no tiene que pasar con una mujer traicionera Esto me pasó a mí en carne propia Y no me avergüenzo decirlo Que no tiene conciencia Le compré su casa Le compré su carro Y aún así ella me traicionó Y aún así ella me traicionó Inocente soy si todo acabó Inocente soy de tu partida Tú me engañabas mujer a mi espalda Tú me engañabas con él a mi espalda No te voy a querer No te voy a buscar No te voy a llamar No te voy a mimar Ay, dame la llave del departamento Ay, dame la llave, la llave del carro Ay, dame la llave del departamento Y dame mi llave, la llave del carro Mujeres como tú, no se merecen la gloria Mujeres como tú, no se merecen la gloria Al infierno mujer, irás a parar Mujeres como tú, no se merecen la gloria No tiene conciencia Mujeres como tú, no se merecen la gloria Mujeres como tú, no se merecen la gloria Otra vez, otra vez Compadre Raúl, saludame a Padilla Ese gran bajista Aquí en Nueva York Matándome, matándome el frío Aquí en Nueva York Matándome el frío Mandando a mi cuarto A Santo de Mildo A una mujer que no tiene conciencia Le compro su casa Le compro su carro Y aún así, ella me traicionó Y aún así, ella me traicionó Inocente soy, si todo acabó Inocente soy de tu partida Tú me engañabas mujer No me importa Tú me engañabas con él No me importa Te voy a querer No te voy a buscar No te voy a llamar No te voy a mimar La renta mujer No te la voy a pagar Como la culebra Te veré rastrándote Como la culebra Te veré rastrándote Ay, como tú eras Mujer traicionera Y como tú eras Mujer traicionera Al infierno mujer Tú irás a parar Me haces mujer Me pagará tu traición No te voy a querer No te voy a ñañar No te voy a mimar No te voy a adorar La renta mujer No te la voy a pagar No te voy a adorar No te voy a querer No te voy a reír No te voy a cantar No te voy a besar No te voy a ñañar No te voy a adorar No te voy a mimar